Muy buenas, ahora si, arrancamos, comenzamos Que esta pasando que se menea todo Que hemos tenido, esta tarde he estado farmeando para ir para las próximas cositas que quiero hacer Y, Dios, porque hay tantos terceratos Que guay Y ha habido problemas, también he hecho aquí unos cambios, ahora os enseño Ahora enseñamos las cositas Enseñamos novedades Básicamente he entrado a mirar si estaba todavía el... Nuestra última doma, que era ese tiburón Efectivamente estaba Se ha perdido en algún lugar del mar, se ha perdido, no sé dónde está, no lo encuentro ¿Vale? Y esto es lo que ha pasado Conseguimos tamer al megalodón, yo he entrado para mirar si estaba Y un Dilophosaurio de mierda Ha matado el Parasauriotec Me ha destruido bastantes cosas Y ha matado A otro Parasaurio Entonces Ahora esto está sin techos Porque, bueno Eso es lo que ha pasado He recuperado el Parasauriotec, que he tameado otro Hemos tameado con Kibles, hemos probado los Kibles Hemos tameado aquí un Parasauriotec Y he cerrado esta parte de dentro Que ahora mismo os la voy a enseñar Vale, abrimos He puesto todo esto de techos Entonces ahora aquí tengo La casita debajo de la escalera Donde tendré como mi habitación ¿Vale? Pondré una camita aquí Seguramente pondré una cama y un armario Ya veré Teodones no ha muerto ninguno Por suerte Vamos a recoger las cacas Para el huerto Ahí está ¿Vale? Entonces Ahora los dinos aquí están cerrados No he cerrado eso Es lo único que me queda Pero al menos están un poquito más protegidos Porque me tocaban las narices Que cada dos por tres ¡Hola Sammy! ¡Muy buenas! Pues me tocaban las narices Que cada dos por tres Yo estaba por la base Daba un paseo o algo Me iba, volvía Y había un volador Tocando las narices Porque no había techo Entonces Solucionado Ya tenemos techo La base ya tiene techo Vamos a seguir Quiero intentar Quiero intentar encontrar Mi megalodón Y quiero intentar encontrar un Un delfín Tampoco me voy a pasar aquí todo el rato Buscando eso Pero Me haría ilusión Luego si no vamos a por un sarco Mira a ver donde hay una Un pantano Aunque creo que tengo un localizado Podríamos ir con Con el tirodáctilo Vale Ahí hay eso Ahí hay eso Aquí hay gente con puertas hasta abajo He visto algo En el estilo También se ve súper oscuro ¿No? Si quieres el cemento Me sirve una rona Para el cemento Las acetinas Es Es de lo mejor Mira ahí están Sí Ah no Coño Eso era un alfa Ese brillo era un alfa Ese brillo era un alfa Me ha quitado un cuarto de vida Me ha quitado casi media Anda Mira Una de esas Eso sí que lo quiero Pero eso tardaremos un tiempito aún Un vacilo El vacilo Si me molaría mucho Tenerlo Ah Espérate Que como me ha movido el terodón Lo voy a poner en Vale Si está en pasivo Digo en pasivo No quiero que se me líe A ver si me va a pegar algo Basilo En mi servidor principal Intenté también aruno Y no sabía que las mantas Sean agresivas Si te acercabas Vamos Le di Le di un kilo al basilo Cogieron las mantas Y me pegaron Eso manta de palos Que fue prácticamente Insta kill Me pillaron entre 3 o 4 Y pa 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 Al suelo En mi opinión La rana Nunca he terminado Tampoco una rana La verdad es que Criaturas marinas Eee Que susto Hay un tiburón ahí abajo Hola Esto es lo bueno Que son Son como súper amigables Toma Guau Que casi lo tomo De una Con el kibble Am ¿Sabes quién no quiere ser mi amigo? El El tiburón ese Que ha venido por ahí Am Ha muerto Aislaco Ha muerto Aislaco Ya está Vale Lo ponemos en seguimiento Así lo puedo seguir Con un poco de suerte Se quedará por aquí cerca En cuanto tenga En cuanto tenga hambre Claro Tiene que bajar el hambre Para que quiera comer otra vez Voy a bajar Que creo que había más delfines Buah Se ha ido lejos Ay 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 Ah Que se ha metido dentro No No se ha metido dentro Se ha metido dentro este Vale La rampa está ahí Buah Pues se me ha metido el delfín Dentro Eso está guay Si lo consigo mantener Ahí dentro El killer Se la va Ese es amarillo Vale Pero yo juraría Que con el Creo que con el verde Este también varía Ah Del vacilo Calla Si pero Cuando vaya también El vacilo Ahí si que tendré Quibles ya De todos Yo creo Guau Ah ¿Qué es esto? Ah Señor Señor Que no Que no Que me voy De verdad De verdad Señora ballena Que de verdad Que me voy Que todo bien Ah Que me mata Mírala Y me sigue Hija de puta Déjame en paz Guau Que me tumba la barca Que me tumba la barca Que no Que está reforzada Con piedra Para que no me la tumbes Guau Que me tumba la barca A ver si acercándola A la costa Vale En principio Aquí en la costa No debería pasar nada Aterriza Aterriza Siempre me las tengo yo Con esos bichos Madre mía Bueno Si solamente el tiburón El tiburón no me puede destruir nada Perdón Es la ballena No jodas Necesito ir a la costa A la mierda Pues nada Nos ha durado la balsa ¿Qué recuerdos me trae esta zona? ¿Qué recuerdos me trae esta zona? Esto también fue un comienzo duro Hostias Estar en esta zona Al principio Que me matase la titanoboa Me mataron la titanoboa Esto cuando empecé a jugar Esto cuando empecé a jugar hace Estamos en A lo mejor era casi un año No un poquito menos yo creo Pero vamos Que empecé a jugar Me acerqué por esta zona Me mató una titanoboa Yo que dije No 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 Mis huevos Yo recupero el equipo Y me pasé Pues ¿Qué me está pegando? Hostia Hablando del rey de Roma Me pasé posiblemente dos horas Intentando recuperar el equipo Porque cada vez que volvía Me salía titanoboa Me mataba Me salía otra Me mataba Cuando no me salía un sarco Me saltaba Me mataba Y me pasé Creo que toda la tarde Que no jugué O sea Lo que hice fue Joder Y un raptor alfa ahí Lo que hice no fue jugar Fue Correr a mi cadáver Morir Correr a mi cadáver otra vez Morir Y así Una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Voy a hacerme una voladora Si puedo Joder macho Vuela No Me cago en las titanoboas Y en la madre que parió A las serpientes Ah claro Que está inconsciente Que lo tiene inconsciente Mi Mi tirodactiro Claro Me cago en todo Me persigue Vale Parece que de momento no Hago así Coger todo Subir Y salir volando Fuera Rápido 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 Vale Recuperar la montura Me parece mucho más peliagudo Mucho más Me tengo que posar ahí A mí Le están pegando a eso No Es que No me veo Se ha bugueado Podré bajar Lo intentamos Vale la pena Mierda Huye 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo tengo Y casi Joder Va Que me quiero ir de aquí Es que me ha parecido ver Una serpiente Hay lag Me ha parecido ver Un tetanoboa moviéndose Así que hay que salir de aquí Cagando leches Vale Último Fodón Bueno Hemos recuperado la montura Yo que sé Y aquí es una rana ¿Qué pide el Belzebufo Para tamearse? Que según lo que sea Le pego tres frijazos a la rana Y lo intentamos Que me parece ir bien resaltar Aquí está Que aterrice Que está ahí Vale Voy a mirar primero Voy a No ir a ciegas De hecho Si le puedo meter Unas bordadoras Me falta piedra Hay que esperar Como unos Cuatro segundos Entre flecha y flecha Con esto debería caer Ahí está Vamos Tamiate Espero poder cargar Con la rana En el Tero dactilo Si no No sé Cómo me la voy a llevar Hasta la base ¿Te tameas? O te hago un mapa Ahí está Belzebos Es un Belzebosito En realidad Porque es Es un Belzebos Con Con minúsculas Vale Aquí requiere La montura De Belzebufo Si lo puedo hacer Cemento No tengo cemento Encima Igual lo tiro Ah No lo puedo coger No me fastidies Que va Tiene pinta De que esto No No se puede agarrar Pues nada A llevarse la patita Hasta casa Hay que atravesar esto Hay que ir Hacia allí En concreto Me voy a comer Tantos carnívoros Por el camino Tantos Tantos Ah mira Pero la rana es rápida ¿Puedo ¿Puedo volar A velocidad rápida El teledáctil Y me sigue? Pues bastante Sí Mira Contra eso Ya no puede La rana Por aquí A ver Ser el PVE Sí, sí, sí Quiero jugar ¿Sabes? Quiero jugar Y mantener las cosas Yo este juego No contemplo Jugarlo en un modo Cuando sea PVE O sea En PVE Esto tiene que ser Horror Sapo Sapo Sigue mami Anda Sigue mami Sapo 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 Sigue mami Ven Ven Oh Dios mío Lo que le cuesta pasar por Por ahí Por ahí ¿Por ahí pasas ahora? Hostia puta Tío Pero yo entro a mi PVE Para jugar de Trankis Para hacerme mi base Para tarmearme mis Dinos Para llegar a un punto Hacer blockbosses Y ya está Y ya está Y no quiero Estar aquí De joder los cojones ¿Qué coño? Esta rana está De drogas A ver No, 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 no Ven aquí, rana Sapo asqueroso Voy a tener que dar la vuelta Joder, ahora las puertas, tío A ver ¿Por dónde puedo pasar? Esto con una criopod no pasa Ya se me ha perdido la rana Voy a tener que dar la vuelta por la playa Yo creo que es lo más rápido A ver, rana Ahí está Se de una forma de buscar para dar por culo lo harán Hostia, que si lo harán Desde encerrarte Hacer bases que te encierran Dios, no me jodas No me jodas, tío No puedo cruzar No puedo cruzar por aquí Bueno Con el spin-off ese allí tampoco iba a hacerlo Pero Tengo que dar toda la vuelta Me está diciendo que tengo que dar Toda la fucking vuelta Dios mío de mi santísima Ya, a ver No te quedas, en general Yo creo que vamos bien A ver Oh, 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 oh No, 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 no Esto es acantilado Esto es acantilado Si se me cae la rana Hasta F Se me ha caído la rana ¿Verdad? Va todo puesta Hasta arriba Y se me ha caído ¿A que sí? No la tengo ni a rango ¿Pero dónde está? Esto es lo que odio Estoy de algunos dinos Con el raptor Me pasaba lo mismo El raptor Te lo pones en seguir Y como va hasta arriba de todo Va tospitoso ¿Dónde tengo la puta rana? O sea ¿Dónde tengo la puta rana? Estimadas por gráfica Procesador Eh Pues tendría que mirarte los ¿Cómo lo tengo configurado? Si te soy sincero Porque lo configuré hace tiempo Y no me acuerdo Diría que de gráfica No Y mi rana Se le ha tragado el mapa Ah, mira, ahora está ahí Pues vamos Yolo Joder, mucho mejor Cojones A ver Rana Aquí está Pues antes de que se lo piense mucho El alfa ¿Vale? Vámonos Venga Sapo Tira Que está bugueado En ese hueco Antes de que se replantee Estarse bugueado Vale Vale Vale, vale Ahí está mi isla Ya estamos Venga, sapo Pero He conseguido volver a la base Lo hemos conseguido Fazido Venga Todo Lo hemos conseguido Y Undo Lo hemos conseguido